Muy buenas a todos, aquí mi huelín, mi huelón, comentando desde mi habitación y vamos a dar un pequeño consejo hoy aquí en directo Y bueno, vamos a ello, un pequeño consejillo que os quiero dar para que podáis robar, por así decirlo, lo que queráis, que esté a la vista sin que os pillen Bien, por ejemplo, yo he entrado en este pequeño bar y he visto que la nuca cola esa me llama la atención porque están bastante bien para recuperar vida ¿Y qué hago? Bien, si yo robo aquí me van a pillar obviamente, y si yo robo en oculto, que algunos igual no lo sabéis, que si estáis en oculto y robáis no pasa nada Es imposible porque hay muchísima gente vinando y no se van a mover Pequeño truco, dejamos pulsada la A o la X y cogemos el objeto flotando, ¿vale? Lo cogemos, nos lo llevamos tranquilamente a una zona en la que no haya nadie, como puede ser aquí, y lo depositamos Lo mismo he hecho con el marco de la foto, yo me la llevo para mi casa Y por ejemplo, nuca cherry también me interesa, pues me la llevo por aquí, la dejo caer aquí Y por ejemplo, lo que más nos puede interesar que haya por aquí, que era eso, patatas fritas Aquí hay otra nuca cherry, la cogemos y nos la llevamos por acá ¡Op! Se cayó La cogemos, mucho cuidado, siempre guardar antes de hacer estas cosas por si pasase algo Y ahora nos agachamos, veis que estamos en oculto y una vez en oculto podemos llevarnos lo que queramos Bueno, llevo muchas cosas y no puedo correr Espero que os haya gustado este pequeño tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo, gentecilla ¡Hasta luego!